hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo también recuerden pasar ahí en la cajita de información ya que les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles en esta ocasión como pueden apreciar les traigo una breve reseña una descripción lo que yo percibo en esta fragancia que es de la línea o del catálogo de saison y es del de la no sé si sea la colección porque realmente no estoy así como que muy enfocada en esta línea de perfumería ya que me es difícil adquirir este tipo de fragancias porque no tengo quien me los venda que sea aquí cerca de que esté cerca de donde yo vivo y es de digamos de la línea colonia taste the worm es el aroma de chocolate es una colonia refrescante contiene 200 mililitros y viene en su botellita plástica esto que tiene aquí es una etiqueta es una estampa que está solamente aquí pegadita el color es un color cafecito muy clarito y por un costado nos menciona las advertencias y los ingredientes y pues como se puede apreciar tiene aquí estos tonos que van como si simulara no sé un color crema un chocolate blanco hasta los colores cafés más oscuros es de estas fragancias que se pueden abrir por esta parte de aquí y su atomizador y su tapita son de plástico está cuando la recibí venía toda protegida con su papelito con un plastiquito para que fuera este como el sello de garantía que estaba nueva y por eso presiona entre los 160 hasta en 120 la podemos encontrar en promoción y es una fragancia que pues ya tiene rato que salió no sé si ya haya cambiado su diseño porque ven que luego de repente las fragancias cambian de lo que viene siendo pues su diseñito su presentación y esta fragancia lo que nos mencionaba es que tiene notitas de durazno y de la flor de chocolate y la verdad es que en su salida no se siente tan alcolosa como algunas otras fragancias está catalogada como una colonia refrescante como un tipo body splash y esta fragancia de verdad se siente esa notita chocolatosa pero no es un chocolate al 100% puro de hecho es una notita un poquito diferente a como otras fragancias en las cuales es combinada la naranja o ese toque de mandarina e inclusive la flor de naranjo que es muy utilizada en las fragancias con notas de chocolate pues esta viene así como que a romper ese esquema y a romper eso como esa regla no no esta tiene lo que es la combinación de un durazno súper cremoso muy muy rica pero también a la vez híjoles le siento una un toquecito muy ligero de vainilla no una vainilla muy intensa porque no viene a ser la nota principal sino lo que vendría siendo más o menos no sé si sea una margarita o una orquídea de chocolate pero si se siente el aroma chocolatoso aunque no es una nota de cacao puro es una combinación floral y frutal y del tipo oriental gourmand es un oriental dulce la verdad es que huele muy rico y que les puedo decir de esta fragancia que de verdad este me encantó porque como les menciono no es el aroma clásico chocolate mandarina no tiene ese toque de durazno que es muy tentador la verdad es que es un un toque como a la vez que da esa sensación de alegría de diversión pero que también en su secado pues ya se siente elegante sofisticado si se siente dulcecito medio citriquito al principio pero como les digo no se percibe una notita de mandarina es como ese toque de durazno pero a la vez como esa combinación entre lo citriquito y lo y lo cremoso como un durazno en almíbar así es como me lo imagino más que un durazno en fruta natural así la fruta este digamos sea la fruta natural y pues también lo que vendría siendo la nota floral de esta que da la nota de chocolatosa la verdad es que es muy sutil no es un aroma que gostigue que empalague y siento que es una fragancia que es atemporal pero si se disfrutaría más en las estaciones cálidas otoño invierno y más por la noche su duración va entre 6 a 7 horas las 8 la verdad es que a mí no me no me las alcanza a llegar pero posiblemente pueda ser mi ph y en cuanto a la ropa si dura un poquito más es una fragancia que al aplicártela en la piel así reciente acabes de bañar no irrita no se siente así el alcohol que híjoles que de repente llegue a ocasionar un una picazón un ardorcito y pues yo creo que también es una fragancia que pudieron utilizar una chica desde los 15 años en adelante y pues se siente en lo que es en su notita de secado algo ambarada ligeramente almizclada es un aroma muy muy rico y pues espero próximamente tener algunas otras más fragancias de esta línea para poderles compartir mi percepción sobre ellas aunque pues ya hay muchos videitos verdad por allí pero siempre como que nos gusta estar checando por ahí diferentes opiniones y pues déjame saber en los comentarios si tú la tienes te gustó no te gustó porque fue así también cuánto duró en ti y pues en cuanto a lo que vendría siendo la estela la verdad es que unas dos horas híjoles y si se percibe súper bien de hecho yo me la apliqué un poquitito y ya este todo el mundo en la casa me estaba diciendo que se me había puesto perfume porque es un aroma híjoles que se queda en el aire un buen tiempo y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado no olviden dejarme ese pulgarcito arriba su comentario y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye